Ahora, escuchar música de estilo, oye, mezcla sampler Este es un éxito de la época de los dinosaurios ¡Face! DJ Cristian Ose Cuando te vayas no lloraré mamita, no sufriré Te dejaba fallar Cuando te vayas no lloraré, cuando te alejes no sufriré Y si el amor se pierde hoy, otro amor no vuelve a nacer Por el camino que tú te vas, algún día regresarás Pero eso sí ya lo hallarás, al amor que dejaste Seguramente estás pensando ¡Vaya, ya! ¡Vaya! ¡El estilo del sabor! ¡Felicando moragos! Un aire de bondeza, de quieta Y lo único que logras, es hacerme odiar No sé si llega el día, que tú quieras despertar No sabes, ni siquiera, disimular Y tampoco te das cuenta, con quién estás Juegas tanto con la gente, qué tristeza que me va Me estoy volviendo loco, por tu culpa más que un loco De vivir y me dan ganas, de arrancarte el corazón Tú has hecho de mi vida, un camino con espinas Pero también te rosas, cuando me entregas tu amor Me estoy volviendo loco, por tu culpa más que un loco Pero si tú me dejas, no sé qué irá cerca de mí Me enseñaré en la noche, más oscura de la noche Donde encontraré silencio, para olvidarme de ti Cuando te vayas, no lloraré mamita Cuando te vayas, no lloraré Cuando te alejes, no sufriré Y si un amor se pierde hoy, otro amor vuelve a nacer Por el camino que tú te vas, algún día regresarás Pero eso sí, ya no hallarás, al amor que dejaste Seguramente estás pensando, que en las cantinas voy a vivir Cualquiera puede entorragarse, cuando se quiere de corazón Por lo que tú me abandonaste, me acostumbré a vivir solito Otro hogar para que formar, cuando la vida es muy triste Por lo que tú me abandonaste, me acostumbré a vivir solito Otro hogar para que formar, cuando la vida es muy triste Ay, 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 mi vida Y ese es tu acto universal El de la que nos me abriga Y que te tiro tampoco cuando me vaya Cuando te alejes, no lloraré Cuando te alejes, no sufriré Y si un amor se pierde hoy, otro amor vuelve a nacer Por el camino que tú te vas, algún día regresarás Pero eso sí, ya no hallarás, al amor que dejaste Seguramente estás pensando, que en las cantinas voy a vivir Cualquiera puede entorragarse, cuando se quiere de corazón Por lo que tú me abandonaste, me acostumbré a vivir solito Otro hogar para que formar, cuando la vida es muy triste Cuando la vida es muy triste Por lo que tú me abandonaste, me acostumbré a vivir solito Otro hogar para que formar, cuando la vida es muy triste Y es el sabor, del auténtico, cuarteto de los universales De Claudio Morán Ahí va DJ Cristian Moses Abandonado, hoy me dicen Bendicaste a escapar a tu alma, ciudad Validosa, que te crees Mañana tendré dinero, te buscaré Llorando, tu serrores vivirás Llorando, tu serrores vivirás Llorando, tu serrores vivirás Dejarás de quererme, si tal vez Olvidarme jamás Olvidarme jamás Mira que buena Mira que buena Ay la mano Que va Mira como dice Este es el sabor Claude Morán Claude Morán Mira los universales Me quieres dejar solito, no me quieres como ayer No tengo experiencia, no te puedo retener Hay otro en tu vida, que los quieres separar En la vida se gana Y se pierde, pero yo No, 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 no No quiero perder Más no rogaré tu querer No, 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 no No quiero perder Vete al invierno al final ¡Arriba aquí, caño! Felizante linda gente de Mono Jeffu ¡Como! ¡Vaya! Dile, aire, decide, oh hijo Cuando estés con él dile Cuando estés con él no entale Dile, dile que anoche estuviste conmigo Dile, dile que anoche estuviste conmigo Dile, dile que tú eres sincera con él Dile que a él no lo quieres, cuéntale Dile que es a mí a quien quieres, dile Dile que es a mí a quien amas, dile Dile, dile todo lo que hiciste conmigo Dile que anoche estuviste conmigo Dile que a él no lo quieres, cuéntale Dile que es a mí a quien quieres, dile Dile que es a mí a quien amas, dile Dile que es a mí a quien amas, dile Quiero que decidas hoy amorcito Te vas con él o te quedas conmigo No quiero seguir sufriendo cariñito Mejor será que esta noche terminemos Entre flores y manada y la cabez con su cantar Una linda pastorcita era muy feliz Un día un te conocido, qué bonito que le habló Diciéndole mil promesas y se enamoró Pastorcita, linda pastorcita Hoy en un sol adorando estás Pastorcita, hoy abandonada Sin consuelo en el campo estás DJ Cristian José Pastorcita, para ti mamita Y este es el sabor De Claudia Morán y los universales Para hipotecas de Perú Ahí Muy amargado en la vida me encuentro Y perseguido como un delincuente Muy amargado en la vida me encuentro Y perseguido como un delincuente Delito como el que tú he cometido Lo he podido cometer cualquier otro Delito como el que tú he cometido 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 Lo ha podido cometer cualquier otro Delicto como el que tú he prometido Lo ha podido cometer cualquier otro En Perú Tan profundo entra mi celos Con tus poses y coqueteos Sabes que eso ya me lo pasó Me voy a querer con un abrazo Te vas a quedar llorando Con la gana de tenerme Pero a la fuerza no puedes Nunca me estén brazos en tus brazos Lo digo yo ¡Qué buena! Como que no ven corazón que no siente Como que no ven que te va la corriente Como que no ven corazón que no siente Como que no ven que te va la corriente Como que no ven corazón que no siente Así que llega gente inteligente Yo soy siempre un hombre quiero Que nunca mi corazón no moleste Mira si ya te arrepentiste Tu camino ya elegiste Te vas a quedar llorando Con la gana de tenerme Pero a la fuerza no puedes Nunca me tendrás en tus brazos Lo digo yo Lo digo yo ¡Ay! Como que no ven corazón que no siente Como que no ven que te va la corriente Como que no ven corazón que no siente Como que no ven que te va la corriente Como que no ven corazón que no siente Como que no ven que te va la corriente Como que no ven corazón que no siente Como que no ven que te va la corriente Como que no ven corazón que no siente Como que no ven que te va la corriente Como que no ven que te va la corriente Gracias.